Mi madre, un ratito por favor, voy a contar una aneo chiquita nomás, sobre, sobre enreído, de verdad. Antes cuando estudiábamos por el partido, teníamos que ir a cortar palo para que en la mañana, a las 5 de la mañana, teníamos que traer una carga a la casa. Los sábados, iba a las 10 de la mañana, los sábados iba a cortar el palo, regresaba a la 1, la P, la palo, con su burrito era Aníbal, ¿no? Era mi madre que consentía porque era su enreído, si era hijos, pues, aunque es su preferido, eso se respeta, y nosotros no nos, como digo, no nos resentimos de eso, al contrario, ¿no? Nos alegramos porque había cariño a mi madre, y ahora le toca el turno, como músico, al cordialista también, a mi hermano Porfirio Guardia, el popular Jalacarillo. Fuerte palma, señores. ¡Aquí estoy, madre querida! 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 Escucha, madre querida, las notas de esta canción 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!